Viene Gumbao con la izquierda, ese balón al punto de penal Después, Hossan se va a hacer sitio en esta disputa con Yuri, va a marcar Y al filo del descanso, el empate, gran jugada del central Arnau, burdazo de Gumbao a la jaula, uno a uno En el larguero, la zurdita de Gumbao, el control con la derecha de Tete Morente, otro control Y al filo del descanso Delucción de empate al partido, Gumbao Cachuto Delucción de empate al partido, Gumbao Cachuto Contundente y clara, victoria del Girón en las gaunas, empezaron rápido los catalanes Remate de Arnau, el jovencísimo se estrena en la liga Smartband con este cabezazo La sirvió genial Gumbao, 15 minutos, ganaba ya el Girón a 0-1 Cinco para el descanso, segundo de nuevo, Gumbao a balón parado y ahora es Estuani Y el palmeo sensacional de Juan Carlos para evitar esa primera mitad en esta acción De hecho conseguiría marcar el segundo, el envío de Gumbao, la definición de Edgar Bárcenas Cruzando Estuani, Gatete Morente, tampoco consiguió marcar con este disparo De falta, Gerard Gumbao, fue un partido con pocas ocasiones de gol Y de hecho las más claras llegaron en la segunda De la portería de Edgar Bárcenas, Gumbao de nuevo intentándolo desde Conseguiría marcar el Elche, las asistencias de Gumbao, el golpeo de Luz Habilitaba a Gumbao, que no estaba en posición de fuera de juego Para Gracias por ver el video